Así es el cuerpo ideal según la percepción de 18 países. La fotografía original es esta. Un sitio médico británico realizó un experimento para descubrir cómo varían los estándares de belleza de cada país y los resultados son muy interesantes. El sitio Only Doctor convocó a 18 diseñadores y les pidió modificar una fotografía con los rasgos que consideran hacen más atractiva a una mujer en su país. Las modificaciones enviadas incluyeron color de piel, tipo de cabello, tamaño de senos y caderas, así como variaciones en el peso. Y estas son las modificaciones según los países. Para México el cuerpo ideal sería el de una mujer de 58 kilogramos y con un índice de masa corporal, IMC, de 21. Los diseñadores de China e Italia enviaron las imágenes con el menor peso, un estimado de 46,3 y 49 kilogramos, respectivamente. El diseño enviado por China muestra a una mujer con un IMC de 17, que el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, NHS, por sus siglas en inglés, considera tiene una persona con anorexia. Mientras que las imágenes de mayor peso, llegaron de Colombia y España con 66,7 y 69,4 kilogramos. Para hacer las modificaciones se escogieron principalmente a diseñadoras, aunque se incluyeron a cuatro hombres con la condición de que antes pidieran la opinión de una mujer. Queríamos la visión de una mujer, de lo que su cultura encuentra atractivo, para entender las presiones que enfrentan. Pero para obtener imágenes de más países, aceptamos las contribuciones de cuatro hombres, explicó el sitio online doctor. Los diseñadores fueron contactados a través de grupos de trabajadores freelance. Bueno y estas fueron todas las imágenes del estudio completo. Fue todo, gracias por ver este video, suscríbete a tu canal de Mundo Inteligente, para tenerte informado de nuevos videos. Gracias.